¿Qué es Alejandro de la Concha, Global Head de Cuentas Corporativas en Rappi? Para nosotros la segmentación de audiencias es darle y personalizar cada estrategia a tipos de usuarios. En Rappi es lo que hacemos, personalizamos, recomendamos, hacemos estrategias targeteadas dependiendo la zona, la ubicación, qué es lo que consume, cuáles son sus gustos para que realmente esa persona sienta y sepa que es única. Hola, mucho gusto, mi nombre es Eric Castro y soy subdirector de Marketing Digital en Soriana. Pues desde mi perspectiva creo que TikTok ofrece un valor agregado diferente ya que te permite retener a los usuarios de una forma atractiva. Creo que todo el tema audiovisual que se puede generar a través de la creación de contenido y cómo trabajas en conjunto con los creadores de contenido, sin duda te ayuda a desmarcar de otras plataformas. Creo que la gran fortaleza de la red es ser completamente audiovisual, ser completamente auténtica y eso ayuda a que las marcas nos podamos posicionar de mejor forma. Ok, Ernesto Viramontes, soy gerente general y líder de mercadotecnia para Unilever Personal Care en México. Para conectar con la generación Z yo creo que lógicamente la obvia, la que todo mundo decimos es la parte digital, ¿no? Sin embargo hay que definir cuáles son esos puntos de contacto dentro de digital donde hace sentido tu audiencia segmentada con tu marca y el propósito y el establecimiento de tu marca. Es una, y sin duda para mí hay otra parte muy importante que es cómo trascendemos del plano virtual al plano físico, ¿no? Hoy las nuevas generaciones también tienen una necesidad de generar una conexión tribal con el resto de su generación, porque así ha sido siempre y porque además esta generación sufrió dos años de encerramiento por la pandemia. Entonces hay un balance en el que tú los puedes conectar virtualmente de una manera difícil porque 67% de ellos tienen ad blockers, ¿no? No quieren saber de publicidad, pero tienes que hacerlo de una manera relevante, con creatividad, en el momento adecuado. Pero yo creo que hay una mezcla entre la virtualidad y el plano físico y cómo convive esa narrativa desde la A a la Z para esa generación Z en los dos mundos. Farid de la Peña, soy vicepresidente adjunto de Publicidad, Medios y Patrocinios. La clave es entender al cliente, ¿no? Es entender al cliente qué es lo que está buscando en tu industria y obviamente destacar los diferenciadores que tienes como empresa, como tu producto. Entonces, si sabes qué es lo que quiere el cliente, si sabes cómo está buscando los productos y servicios que ofreces y adicional, si tú le ofreces tus bondades, tu propuesta de valor de una manera diferente, de una manera clara, ahí está la forma en la que puedes conectar con esa audiencia y obviamente para generar ventas y crecer en cualquier industria en la que estés. Isabel Arceo, soy Group Marketing Manager para la categoría de Chuingo, el Mondelez Snacking México. Bueno, es un gran reto garantizar una experiencia personalizada. En realidad tiene que ver mucho con la data que tenemos y para eso necesitamos haber recopilado suficiente información para poder entregar realmente una creatividad que sea ad hoc y que tenga los mensajes correctos para la audiencia correcta. Esto no quiere decir generar miles y millones de mensajes, sino esto quiere decir generar mensajes que sean eficientes. Y para esto muchas veces lo que necesitamos es una segmentación que en Mondelez llamamos segmentación a escala. Entonces encontramos estos grandes segmentos en donde nuestra marca puede tener una relevancia y a partir de esto es que generamos audiencias y generamos contenido que pueda ser relevante para cada una de nuestras audiencias. También la tecnología hoy nos habilita a tener algoritmos que nos permitan o que nos retroalimenten sobre cómo están recibiendo cada uno de estos mensajes y podamos generar contenidos en los que los usuarios puedan interactuar y generar sus propias historias, construir sus propios finales, siempre manteniendo la integridad de los mensajes, pero al final dando soluciones en donde el usuario ya no solo, el consumidor no solamente es un espectador, sino también es un creador de contenido. Claro que sí, soy José Camargo, director digital y de e-commerce para Lululemon en México. Mira, sin duda yo creo que redes sociales y toda esta parte de influencer marketing son dos de los elementos base para esta generación. Son una generación que vive en estas plataformas y creo que es mucho más sencillo para nosotros conectar a través de mensajes muy puntuales con esta generación a través de estos medios. Hola, soy Mauricio Carrandi, director general para la oficina de México de JIC. Yo creo que se enfrentan a dos retos. A uno, a una cantidad brutal de información que a veces es difícil discernir cuál es la que te sirve y al otro es un entorno de saturación de comunicación y de información a partir de una proliferación de medios por todos lados. Yo creo que esos son los dos principales retos a los que se enfrentan las empresas. Mira, yo te diría que lo utilizamos en dos vías que para nosotros son vitales. La primera es data analytics profunda para poder encontrar tendencias, territorios de conversación, comunidades alrededor de la comunicación. Y después una ejecución muy eficiente a partir de esa información de marketing digital en todos sentidos. Es decir, marketing orgánico, marketing pagado, generamos contenidos que pretenden tener un earned media superior a lo que es el paid media. Entonces, la dinámica digital, la verdad es que yo creo que ya es un poco obsoleto hablar de digital o analógico. Creo que estamos en un mundo que ya está totalmente digitalizado. Hola, soy Mayra Alcántara, directora de comunicación y publicita en Warner Bros. Discovery. En general hay muchos desafíos. Creo que como industria hemos alcanzado un grado de madurez bastante interesante a nivel influencer marketing. Sin embargo, creo que hoy el mayor desafío está en hacerlo de la manera correcta. Tener influencers que realmente vayan alineados con nuestro mensaje, con lo que queremos dar a conocer. Y tener muy claro que no por tener seguidores son personas que puedan influenciar a favor de nuestra marca. Otro gran desafío sin duda van a ser las regulaciones que hoy tenemos en México, que ha habido buenas iniciativas incluso ya de instancias gubernamentales. Sin embargo, pues hace falta que nosotros, como marcas, como expertos en mercadotecnia, pongamos en práctica estas buenas recomendaciones que nos hacen y empezar a ser mucho más conscientes del poder que tienen estos nuevos canales que realmente influencian a nuestras audiencias. Y del lado del storytelling, como Warner Bros. Discovery, nunca podemos dejar atrás una buena historia. Entonces, siempre invitar a todos a generar estas campañas a través de contar buenas historias, que nos inspiren a los demás y que ayuden a conocer nuestro mensaje. Sí, Sara Monroy, gerente de marca de Cielito Querido Café. Bueno, en Cielito Querido Café, el marketing digital es una parte fundamental para nuestra estrategia de marketing. Lo utilizamos en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Y integramos también esta parte digital en nuestras tiendas con métodos de pagos distintos, pantallas para la parte de los menús. Y, pues, bueno, definitivamente creemos que hay que sumarnos a la parte digital. La parte física es fundamental, pero la parte digital es un pilar súper estratégico para lograr un mejor alcance y muchísima más inmediatez y mejor prácticas con nuestros consumidores. Sergio García de León, Portafolio Media Manager en Heineken, México. Estas herramientas nos permiten conocer mejor a nuestros consumidores, entender cuáles son sus intereses y así seguir ganando sus corazones. Leonardo Decentis, director de Mercadotecnia para Latinoamérica. Bueno, tenemos todo una iniciativa de Customer Experience y tenemos un gran programa de lealtad, de recompensas. Y continuamente estamos entendiendo al cliente en un proceso de end-to-end. Es decir, desde que el cliente toca base con nosotros, los consípte que las considera, hasta que regresa. Entonces la experiencia y la lealtad no está en solo un evento, una estrategia, sino en cada punto de contacto. Hola, ¿cómo están? Soy Klaus Maluf y me dedico a regañar gente en TikTok y en redes sociales. Bueno, está la primer métrica, ¿no? Que es la que todos los influencers vemos al principio, que es, bueno, cuánto, cuánta gente la vio, cuántos views tuvo. Pero más que eso, yo creo que la relación que logras hacer con la marca y que realmente logres compartir los valores que la marca quería compartir con la gente, que lo logres hacer, creo que también entra el éxito en la campaña. Hice una campaña, se no mucho con Sharpie, en donde pintamos toda una pared de Sharpie y por más capas de pintura que le pasábamos a la pared, no se quitaba el plumón. Entonces ese tipo de cosas creo que ayudan a medir el éxito de las campañas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Paco de Miguel, tengo 23 años y soy creador de contenido, específicamente de comedia. Al momento de que yo creo mi contenido y voy a colaborar con alguna marca, es importante saber el tipo de público al que le vas a llegar. Yo usualmente siempre le llego a un público como millennial y usualmente mi porcentaje siempre es 80% mujeres, 20% hombres en todas mis redes sociales. Entonces, al momento que se va a colaborar como con alguna marca, es importante saber al público al que va dirigido. Hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia Juárez y les mando muchos saludos. Afortunadamente en redes sociales ahora hay muchísimas maneras de medir si una campaña fue exitosa o no. ¿Cómo lo puedes medir? Con tus estadísticas. ¿A qué público llevó? ¿Cuántos años tienen? ¿Si comentaron? ¿Si dejaron su like? ¿Si a lo mejor lo compartieron? Dependiendo de qué tan identificada se sienta la gente, también eso va a hacer que tenga muchísima más interacción. Y estas son algunas de las formas en las que puedes medir una campaña exitosa. ¡Gracias! ¡Gracian! ¡Gracias! ¡Gracias!